...positivo o nada extra para que podamos tener la clase lo más estable posible. Esperemos dos minutos más y arrancamos, ¿sí? Esperemos dos minutos más y arrancamos. Esperemos dos minutos más y arrancamos. Bueno, se pueden ir sumando seguramente en la media que lo hagan. Vamos a empezar. Primero les voy a consultar si de los temas que vimos hay alguna pregunta, vieron lo de la semana pasada, se quedaron con alguna duda, alguien quiere hacer alguna pregunta. De todos modos, algunos temas, en realidad básicamente no lo de Fuentes, no la bolilla de Fuentes la 1, sino de la bolilla pasada. Vamos a volver a tocar varios temas porque conforme el cronograma, si bien hicimos un pequeño cambio con mis compañeros, yo voy a hablar de la bolilla 10, que habla de personas incapaces y con capacidad restringida. Que es el tema que estaba para mañana, pero bueno, ahí trocaron los doctores Sanzisi y Gallo porque entre ellos se cambiaron las clases y si... En realidad el tema de mañana lo iba a dar yo, pero quedaba colgado porque este era el tema anterior y entonces por una cuestión de respetar la coherencia de la materia y del tema, y empezar por el principio, es que ayer resolvimos cambiar y yo empezar con este tema, que no es... Si lo buscan en lo del año pasado, en lo del cuatrimestre pasado, van a ver que las clases subidas son de la doctora Gallo, porque en rigor era una clase que dio ella. Pero bueno, yo la voy a dar hoy para que ustedes tengan justamente esta sincronización y no empezar por temas específicos cuando falta la parte... Antecedente que sería la clase de hoy, ¿no es cierto? O la parte general. Bueno, hecha esta aclaración, pueden buscar entonces el material subido, que no va a ser una clase mía, sino de Karina, en el otro cuatrimestre. Y hoy vamos a hablar de este tema hasta todos los puntos de esta bolilla, al menos el punto 9. Que el punto 9 es un tema que arranca mañana la doctora Gallo, y que ese punto 9 en otro cuatrimestre es una clase mía. Pero bueno, vamos a empezar entonces hablando de las personas incapaces y con capacidad restringida. El primer punto dice la finalidad de la legislación en esta materia y es la evolución de la idea. Ya de esto hablamos un poco en la otra clase, porque hablamos de las restricciones a la capacidad. Y hablamos también de cómo ha evolucionado la legislación en esta materia. Cómo el derecho internacional, que ha sido ratificado y forma parte del derecho interno, ha incidido en toda esta temática. En especial, para esta bolilla, y está subido también al Classroom del... Al sitio del... Classroom es otro sitio que tengo. A la Comisión 03, tienen que ver la Ley de Salud Mental, que está subida, y la Convención sobre las Personas con Discapacidad. La Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Bueno, la concepción original del Código de Vélez respecto de las personas con discapacidad, si bien buscaba la protección de las mismas, tiene diferencias sustanciales con la actual. En el Código de Vélez, se buscaba proteger la persona del incapaz. No es que esta es una idea nueva. No, la persona... Se trataba de proteger a la persona, a su patrimonio, pero lo que era diferente era el modo en que se buscaba esa protección. En ese Código, lo que había era una sustitución de la voluntad de la persona que padecía una enfermedad mental. Entonces, se le designaban, como ya les expliqué en la otra clase, un representante que era el curador que actuaba los actos de la vida civil de esta persona, justamente sustituyéndola. Entonces, la idea del Código era asistir y sustituir a la persona del incapaz. También realizaba el cuidado de su persona, por supuesto, porque había normas referentes al cuidado personal. Y estas normas, lo que procuraban era evitar que la persona incapaz se produjera daños a sí mismo o a terceros. Esta es la finalidad que tenía el Código. La legislación más moderna, como las que ya mencioné, la Ley de Salud Mental, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y luego el Código Civil y Comercial de la Nación, han, digamos, humanizado, y si bien procuran la protección de la persona del incapaz, lo hacen de diferente forma. ¿Por qué? Porque ya no hay sustitución de la persona del incapaz. Se busca todo lo contrario, se busca intervenir, que intervenga en todos los asuntos en los que es parte. Hay una mirada que procura que las personas que tienen estos problemas de salud mental, que por otro lado son diversos y de diferente grado, no todos se encuentran con el mismo grado de dificultad, vean respetados sus derechos, en especial los personales. ¿Qué quiere decir? Que se respeten sus derechos personalísimos y su libertad. Con lo cual, las normas más modernas van a ver que han restringido al máximo la posibilidad de internación involuntaria. Esa sería una de las cosas que podemos saber, y que si no llegamos también lo ven en los libros, o sea que es muy restrictiva la posibilidad de mantener a una persona enferma internada en contra de su voluntad. ¿Por qué? Justamente porque se procura proteger sus derechos personales. La libertad, se puede decir, es uno de los derechos básicos del ser humano, pero también hay otros derechos personalísimos como el honor, que también son protegidos por la legislación actual. Entonces, la finalidad de la legislación actual en cuanto a la protección de la persona con discapacidad, respeta entonces la libertad, los derechos personalísimos, propone una mayor participación del discapacitado, asegurándole el pleno goce de todos sus derechos. De todos sus derechos. El código tenía, el código de Vélez, ¿no? Porque estamos en este punto tratando de ver también, además de la finalidad que tenía la legislación más antigua y la actual, cómo ha evolucionado de una hacia la actual. El código de Vélez tenía una definición respecto de la persona del demente que era sumamente rígida. Decía, literal, lo voy a leer porque yo no soy muy memoriosa, que los individuos de uno y otro sexo que se hallen en estado habitual de manía, demencia o imbecilidad, aunque tengan intervalos lúcidos o la manía sea parcial, esos son definidos como dementes. Así definía la demencia en el artículo 141. Esta era una concepción del código de Vélez que luego fue modificada en el 68 con la reforma de la ley 17.711, que es, ya lo habrán visto, una ley que produjo una reforma seria en el código de Vélez, no integral, pero que abarcó una gran cantidad de artículos. Y que produjo una modernización, si bien no total, pero produjo una modernización. Y dentro de lo que se modernizó también fue este concepto. Este concepto habla, como recién les dije, de manía, imbecilidad. Todas son términos médicos. Nosotros somos operadores del derecho, ya que nos manejamos con términos, o nos vamos a manejar con términos jurídicos, con conceptos jurídicos. Entonces, una definición que solo tuviera componentes médicos, que además es una ciencia en continua evolución, en cualquier momento queda corta o insuficiente. De hecho, es lo que ha ocurrido y eso llevó a la primera modificación del concepto, que fue, como les digo, en el 68 con la ley 17.711. Ahí ya la concepción de la demencia tuvo una doble mirada, no solo la médica, sino también la social. Y entonces ya el demente, o para ser declarado una persona demente, además de padecer una enfermedad psíquica, además de padecer una enfermedad psíquica, esa enfermedad debía impedirle ejercer sus derechos de manera normal u ordinaria. Ese componente ya tiene que ver con la ciencia social, o sea, que una persona esté enferma no necesariamente implica que no pueda ejercer sus derechos. Entonces, lo que se sumó fue para la declaración, ¿no es cierto, de demencia? es que esa enfermedad mental impidiera a la persona ejercer sus propios derechos de manera adecuada y sin que le causara un perjuicio a su persona o a su patrimonio. Ya había una mirada más, digamos, social o si prefieren humana de la persona o de la declaración. De todos modos, seguía siendo insuficiente. en la reforma de la 17.7.11 también se estableció una categoría que no estaba en el Código de Vélez que era la de los inhabilitados. Los inhabilitados ahora no están en el Código ¿por qué? Porque el Código ahora lo que tiene es la capacidad progresiva. Entonces, dentro de las personas que tienen restringida la capacidad, ¿sí? Además, van a ver que están los que antes estaban dentro del capítulo de los inhabilitados. Los que tenían un padecimiento que no era suficiente o de la gravedad tal como para ser declarados dementes, pero que sí les producía un detrimento en su acción al respecto del resto. Estos eran los que en la 17.7.11 se denominó inhabilitados que estaban en el 152. que ahora no están como inhabilitados porque están dentro de las personas con la capacidad restringida. En el 152 se incorporó ¿a quiénes? A los que tenían una deficiencia como ya les digo no tan grave pero que les producía una merma en la capacidad respecto del resto. Por ejemplo, la gente anciana, los que tenían una incapacidad física, sordos, mudos, que no suprirán en darse a entender por escrito, las personas con adicciones, esas personas eran protegidas por un sistema de asistencia que era más leve que el del demente. Algo también les expliqué en la clase pasada, les dije, el sistema del demente que en la actualidad pasó a ser la excepción, ¿no es cierto? En la actualidad se le puede restringir a las personas la capacidad y solo excepcionalmente retirar de manera absoluta la misma, ¿no es cierto? Entonces, hoy demente o de clado demente y sustituir a la persona del mismo es una cuestión excepcional. Lo habitual es restringirle a una persona la capacidad si padece alguna enfermedad o tiene una de estas situaciones de inferioridad y a designarle un apoyo que va a cubrir justamente esa falencia ¿para qué? Para que pueda actuar sus derechos de manera equivalente a todos los demás habitantes de la sociedad. Entonces, no me quiero dispersar, pero la reforma del 68 entonces trajo o incorporó a los inhabilitados. esa legislación así como la actual lo que comparte en sí es un principio que es el que las personas son capaces. Eso estaba en el código anterior y está en el actual. El principio es la capacidad la excepción es la declaración de incapacidad que siempre debe ser judicial ¿no es cierto? La declaración de incapacidad o la restricción si quieren oír en lenguaje más moderno es siempre judicial no existe de otro es necesaria la intervención del juez para restringir la capacidad de una persona y aunque esté restringida la capacidad y aún en los supuestos en que la persona se encuentra internada incluso en un psiquiátrico se presume que es capaz que es capaz o sea que eso que implica o que para qué lo digo porque después va a tener que ver con todo lo que si bien no es tema de hoy es la validez de los actos jurídicos que eventualmente efectúe esa persona antes o después de la declaración de restricción a su capacidad bueno entonces la evolución en esta materia ha operado en tres sentidos las personas con discapacidad no solo los dementes deben o pueden intervenir en todas las decisiones vinculadas a su persona se propone y se promulga la intervención de las personas en todos los procesos el reconocimiento de su dignidad personal y de sus derechos ya lo dijimos y la preservación de su autonomía personal estos que parecen principios así principios generales después van a ver cómo están volcados en la legislación por ejemplo cuando hablo de preservación de la autonomía de la voluntad vamos a ver que si ahí ya te doy la palabra Micaela cuando hablamos del principio de la autonomía de la voluntad vamos a ver cómo en el actual proceso de restricción a la capacidad debe intervenir la persona el interesado es parte necesaria en el proceso decime Micaela Hola profe buenas tardes repetir por favor los tres sentidos en los que se operó la evolución la autonomía era de la voluntad de las personas y me faltan las otras dos que no llegué a copiar la siguiente reconocimiento de su dignidad personal y también que las personas con discapacidad no solo son las personas con discapacidad mental sino que se han incorporado en el presente por ejemplo las personas que tienen adicciones el concepto se ha ampliado los que estaban en el 152 digamos en términos vulgares voló el 152 ahora están todos juntos ¿sí? están todos juntos ¿por qué? porque el sistema es más integral ha hecho que los principios que estaban en el 152 ahora se aplican para todos pero es como que se fusionó todo digamos en uno solo exactamente el 152 es un sistema más leve ¿cómo? ¿cuál es ese artículo? el 152 ahora es el 32 el 33 el 34 del código civil actual yo estoy hablando de un artículo del código anterior 152 que fue incorporado por la ley 177 11 en 1968 antes de que todos ustedes existieran y lamentablemente yo ya estaba en este planeta pero bueno era chiquita era chiquita escúchenme sigamos entonces este es un sistema integral ¿sí? donde tenemos los principios para todas estas categorías las personas con diferente estadio de enfermedad mental las más leves y las más severas es un sistema que hace que la restricción va a ser en cada caso depende de lo que diga la sentencia judicial es como un sistema más a medida más humanizado en cada caso particular se va a tener en cuenta las condiciones de esa persona ¿sí? no hay una categoría como rígida como tenía el código anterior de mentes demente incapaz curador inhabilitado restringido en la capacidad asistente no ahora tenemos un sistema que restringe la capacidad de las personas que padecen alguna enfermedad mental o alguna limitación física como un anciano un adicto un ciego que no se sepa dar a entender por escrito o alguna limitación hace que se le restrinja pero a su vez se garantice todos sus derechos personales durante el proceso y con posterioridad mediante la asignación de apoyos la intervención del mismo en el proceso la limitación también de las facultades que tenía el juez en el proceso anterior que ahora son menores la intervención más activa de un equipo interdisciplinario en los procesos de restricción a la capacidad ¿qué quiere decir? antes si bien para incapacitar a alguien se le hacía una evaluación la última palabra la tenía el juez entonces el juez podía incapacitarlo ahora es muy importante básicamente la opinión del equipo interdisciplinario que se va a juntar o se va a entrevistar con la persona que procura restringirle la capacidad y va a emitir un dictamen que es obligatorio para el juez y en ese proceso se le van a dar todas las garantías y la persona con restricción a la capacidad va a poder ser parte en el proceso antes no era ni parte en el proceso chicos antes una persona que le pedían la incapacidad se le designaba un curador se llamaba la matrícula que defendía los derechos del ICAPA nunca lo llamaban o lo escuchaban hoy dentro del proceso de incapacidad que es uno de los temas que vamos a ver después van a ver que es obligatorio para el juez tomar intervención con tomar entrevista a la persona con la capacidad restringida no puede dictar sentencia si al menos no lo vio una vez aunque sea una persona que esté internada en un estado que no sea capaz de interactuar el juez tiene su obligación ir y entrevistarse con esa persona me ha pasado lamentablemente muchas veces en un proceso no obtener la sentencia porque la agenda del juez está cargada y hasta que no vea la persona o no coordina con el centro donde está no hay posibilidad es obligación entonces vemos que a veces parece una formalidad pero que sirve porque esto asegura también que el incapaz eventualmente pueda decirle café perdón café perdón café pueda decirle al juez o hacer escuchar su voz en el proceso ¿está claro? entonces nombramos las normas o las convenciones que fueron modernizando o actualizando o fue ratificando el país y que hicieron que se cambiara la concepción en cuanto a la persona que sufren restricciones a la capacidad en la convención de los derechos de la persona con discapacidad se dice que personas con discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas mentales intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto esto creo que está en el artículo 7 de la convención que lo pueden buscar esto es cómo se ve hoy o cómo se define hoy la persona que tiene una restricción ven que es sustancialmente diferente al concepto del 141 del código de Vélez o aún al más humanizado de la ley 17711 vemos acá entonces que estas personas que tienen esta restricción también están protegidas por la ley de salud mental que es la 26 657 que no ha sido modificada y se encuentra vigente en la actualidad que justamente tiene normas como esta que recién mencioné que es la de limitar la actuación del juez en el proceso la internación como último recurso para el cuidado de la persona con discapacidad y también esta ley de salud mental establece un principio que es tomado por el código civil que prevé que la sentencia de interdicción o de restricción a la capacidad deba ser revisada cada tres años de manera obligatoria acá quiero hacer una aclaración para que no confundan porque a veces en los exámenes se revisa cada tres años y depende de la pregunta que pueda ser más o menos engañosa se puede revisar en cualquier momento la sentencia obligatoriamente se debe hacer cada tres años pero si ustedes piensan en lo que yo les venía explicando que una persona con discapacidad puede actuar directamente en el proceso y pedir hasta una cosa que antes no estaba en el código una persona puede pedir su propia declaración o su propia restricción a la capacidad antes lo hacía la familia en la actualidad lo puede hacer el propio interesado ese mismo interesado si supera el problema que lo aquejaba puede también pedir la rehabilitación en cualquier momento lo que sí es digamos establece la ley una pauta en la cual es obligatoria que el juez revise que es cada tres años pero puede ser revisada antes o porque sucedió algo diferente creo que yo les mencioné yo tenía uno con capacidad restringida y empeoró y en el proceso hubo una revaluación y le declararon la definitiva el supuesto excepcional que es la capacidad incapacidad total pero bueno porque estamos hablando de personas que padecen algún tipo de deficiencia que puede mejorar o empeorar ¿está? y entonces está garantizado que esa situación no permanezca indefinidamente sino lo que sea absoluta y estrictamente necesario nada más ¿por qué? porque es un sistema que está dado en protección de la persona con un problema de enfermedad o restricción o de enfermedad mental o algún otro tipo de limitación ¿hasta acá? ¿me siguen? decime Micaela Profe disculpe tengo una duda con respecto a eso o sea que puede ser revisado cada tres años pero si se pide una revisión por parte de la persona con capacidad restringida puede ser antes obvio ¿es así? sería debe ser revisado para hablar debe ser revisado cada tres años pero puede serlo antes si ocurriera algo y lo podría pedir hasta el propio interesado también lo podría pedir un asistente podría suceder como les digo la vida empeorar mejorar lo que tiene también de novedoso la normativa actual es que el propio interesado es parte puede pedir que le restringe la capacidad puede pedir que se la devuelvan pero no es que va a pide y es el súper va a haber una evaluación del proceso del equipo interdisciplinario o sea no es y después el juez tiene que volver a dictar una medida en ese sentido bueno en estas normas que venimos mencionando tanto la convención como la ley de salud mental fueron recogidas por el actual código civil y comercial de la nación ¿sí? en el artículo 32 ¿sí? que ahora lo vamos a leer anótenlo porque este artículo lo tiene que ingresar el artículo 32 dice el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o sus bienes ¿sí? y después en el segundo párrafo está el caso excepcional Candela dice por excepción cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interactuar en su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio modo o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz el juez puede declarar la incapacidad y designar un curado entonces este es el caso de excepción está también en el artículo 32 y sería como les digo un caso extremo porque lo que se promueve con la legislación es que las personas puedan intervenir interactuar en sociedad o sea hay una mirada diferente antes la persona que padecía una enfermedad mental era un problema del enfermo hoy se entiende que es un problema de la sociedad adecuar los medios para que esa persona se pueda integrar a la vida social ¿se entiende? esa es la diferente óptica antes el problema era del incapaz ahora el problema es de la sociedad bueno los principios básicos para restringir la capacidad están en el artículo 31 que es el anterior no lo vamos a leer pero vamos a decir que que la limitación es de carácter excepcional que la hay una intervención de equipo interdisciplinario y que se promueve la interacción de las personas que tienen su capacidad restringida estos serían los principios ahora ¿a quiénes se puede a quiénes se le puede restringir la capacidad? eso está en el 32 que acabamos de leer pero la primera aclaración que les voy a hacer es piensen en ese artículo si lo razonan lo estudian después van a sacar porque está casi todo ahí lo primero que dice es se podrá aclarar a personas mayores de 13 años y esto tiene un porqué porque antes de los 13 años ¿qué pasa? depende de los derechos ¿se los tienen que garantizar los padres? así que es fácil que lo haces no la ley te garantiza los derechos pero los padres son los representantes ante la ley ahí vamos ¿por qué los padres son los representantes? porque son incapaces muy bien eso es esa era la respuesta porque son incapaces hasta los 13 ya son incapaces no le vas a decretar otra incapacidad más porque está enfermo ¿se entiende? ya hasta los 13 años tienen una incapacidad no hace falta los actos de la vida los realizan a través de sus representantes son los padres tutores etcétera a partir de los 13 años como ahí van adquiriendo capacidad de manera progresiva que es lo que ya estuvieron estudiando entonces ahí sí es necesario brindar este tipo de apoyo y restringirle la capacidad cuando esa persona padezca una enfermedad que lo limite ¿se entiende? esa sería la primera cuestión entonces tiene que ser mayor de 13 años la ley anteriormente decía 14 porque ustedes saben que también respecto de la edad hubo una modificación pero bueno el mismo el principio es lo mismo porque antes son incapaces bueno entonces tienen que tener mínimo 13 años la segunda cuestión es que deben padecer una enfermedad severa como dice el artículo permanente o prolongada no se levanta uno un día deprimido y lo incapacitan ¿se entiende? ¿por qué? porque ahí va otro requisito esa enfermedad o ese problema que padezca la persona debe producir un problema o ponerlo en una situación de disparidad con el resto para actuar sus derechos profesora ¿le puedo hacer una pregunta? ¿cómo no? mi diferencia es una persona con discapacidad ¿no? de acuerdo a como la Organización Mundial de la Salud a partir del nuevo paradigma empieza a trabajar el tema de la convención y de la CIF ¿no? de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud y a partir de ahí hay un todo un nuevo paradigma para abordar el problema o por lo menos la situación de la discapacidad de la persona y se empieza a hablar de persona con discapacidad pensando en la categoría de persona en primer lugar digo no toda persona con discapacidad tiene que ser incapaz no solo excepcionalmente ok toda persona con discapacidad va a tener un asistente o apoyo como se dice en la terminología actual y solo de manera excepcional cuando esto no fuera suficiente se le podrá directamente retirar la capacidad y esto también hay contradicción porque precisamente la convención internacional que Argentina ha ratificado no prevé ese supuesto de retirar absolutamente la capacidad de las personas estaríamos medio como en contra de lo que dice esa convención sin embargo a pesar de las discusiones hay algunos supuestos que podemos pensar como puede ser una persona en estado vegetativo en el cual no hay ninguna posibilidad de que manifieste su voluntad o tengamos la posibilidad de interactuar o que ejerza de alguna forma su libertad sus derechos individuales que es todo lo que ha promulgado esas convenciones y que hablamos al principio como como principios que se han ido incorporando en la legislación y que están porque el tratado es anterior al código la ley de salud mental es anterior al código y el código recopila esto lo toma y lo adapta con principios que venían de antes porque por eso también hablamos de la legislación anterior los códigos no se hacen de cero se toma los institutos que venían ya desde el código de Vélez entonces hay todo un nuevo paradigma que establece como última ratio la discapacidad o la incapacidad absoluta si hablar de personas porque justamente lo que se promueve es que las personas ejercen sus derechos yo dije básicamente la libertad y todos los derechos personalísimos que son objetos de esta ley lo preguntaba porque por ahí puede generar una cierta confusión que una persona que tiene el código el certificado único de discapacidad el famoso CUD ¿no? pueda tener plena capacidad de ejercer todos sus derechos por sí puede porque como yo dije todo va a depender de que esté restringida su capacidad y eso solo se hace por sentencia bien entonces uno puede tener ese certificado como vos decís que tiene diferentes presupuestos que son de carácter sociales de ayuda etcétera de asistencia pero no tener un proceso que le restrinja la capacidad y poder realizar todos los actos de la vida civil de manera autónoma y eficiente porque uno puede también estar enfermo y eso estaba así en el código cuando con la ley 17.7.11 se requería además de estar enfermo que esa enfermedad perjudicara de algún modo el ejercicio de los derechos porque puedo estar enferma y enfermedades mentales chicos tenemos todos sí hay que buscar el sano entonces eso además de que uno tenga un padecimiento psicológico físico o mental debe producir una situación de digamos deficiencia respecto del resto que nos que haga que el derecho tenga que venir en asistencia porque recordemos que el derecho viene acá a proteger a la persona incapaz no a castigarlo decirle vos sos loco vos sos demente no viene a proteger que pueda realizar los actos y que nadie abuse de su deficiencia por ejemplo por eso también tenemos algo que yo expliqué en la otra clase que es la sanción de nulidad para los actos que se realicen sin el cumplimiento de lo que se prevea en la sentencia sin la participación del asistente o el curador o de lo que sea porque justamente todo esto está dado en protección de las personas que tienen una discapacidad o una deficiencia física que los el nuevo público sí al otro del curador para el caso de las personas incapaces excepcionales sí esos tienen curador solo para la excepción solo para ellos los demás tienen asistentes sí 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 y puede que hasta se le designe el nombre de asistente y cumpla las funciones de curador si en el medio ocurrió esto de que la persona empeore y se le restrinja de manera absoluta la capacidad sí antes había dentro del sistema de la representación y asistencia todo un cuadro comparativo porque el asistente acompaña y eso es lo que hacen ahora los asistentes o sea acompaña la decisión del incapaz o de la persona con capacidad restringida ustedes disculpen porque yo a veces digo incapaz pero es porque yo hace 20 años que doy esta materia chicos cuesta cambiar el vocabulario así que yo aún está bien pero es persona con capacidad restringida solo incapaz la segunda parte y excepcionalmente ¿está claro? bien por la corrección porque yo a veces lo hago sin pensar por una costumbre o lo digo incorrectamente si lo hice discúpenme bueno entonces decíamos que las personas tienen derecho a recibir durante el proceso además información por los medios tecnológicos adecuados y que pueda percibir o que pueda utilizar esto está también dentro de los principios para asegurar justamente el ejercicio de sus derechos ya dijimos que tiene derecho a participar en el proceso de manera personal y siempre dentro del proceso se deben priorizar las alternativas terapéuticas menos restrictivas y en esto me refiero a la capacidad e incluso también a la posibilidad de estar internado o o no a la posibilidad de internación siempre debe priorizarse entonces la alternativa terapéutica más leve no sé le hago una pregunta y como no cuando esa alternativa ya no se puede no hay manera de de que no sea leve y que sí o sí se le tenga que dar una asistencia en una clínica o en lo que sea el juez toma en cuenta o o sea haces entrevistas con la persona porque a veces suele pasar que tengo una prima internada y porque a la familia le conviene que esté internada que es ahí que hace varios años que está y ella con unas pastillas o unas inyecciones ella puede andar en la calle sin problema pero como a la familia le conviene entre comillas bueno ahora vamos a hablar de internación la internación puede ser voluntaria o puede ser no voluntaria y la voluntaria bueno obviamente si ella permanece ahí aunque vos digas porque a la familia le conviene pero ella no manifiesta su voluntad de irse va a seguir así el tema es yo ya le llevé al juzgado presenté notas por escrito de ella que él pide audiencia con el juez y nunca hace dos años le estamos pidiendo nada bueno lo que es obligatorio que yo expliqué hace un ratito es que el juez tome vista de o se entreviste con la persona antes de dictar la sentencia si hay una también hay que ver si en el supuesto que vos me estás diciendo hay una sentencia de restricción de la capacidad o no si hay una sentencia de restricción bueno si hay una restricción de la capacidad se debe a veces una nota no es suficiente a lo mejor debería presentarla directamente ella firmarla a ella no vos porque vos no sos parte en el proceso seguramente y la clínica no le sacan ninguna correspondencia no no pero vos podés llevar la nota y que ella la firme y vos la presentás no si yo lo único que hice es presentarla ella la firmó ella hizo todo bueno entonces debería por lo menos darle visto al asesor de incapaces y por lo menos abrir una especie de incidencia porque ella puede pedir esto no sé en qué juzgado está pero podrías ver o consultar con algún colega que te dé una mano porque si tendrían que como dije hace un rato a petición del interesado obviamente pero la petición debe ser en el sentido de pedir una revaluación y que esa revaluación establezca que ha mejorado o que no es necesaria su permanencia ahí bueno el sistema de apoyos que establece la ley está en el artículo 42 perdón 32 en el artículo 32 dice que en relación a los actos el juez debe designar él o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43 especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona él o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida entonces esto es la directriz para la designación de el apoyo vamos a hablar un poquitito del proceso cómo es el proceso cómo se puede iniciar quién es el juez competente cómo cómo funciona la novedad que hay en este tema como les dije es que el propio interesado puede solicitar la restricción de su capacidad pero puede hacerlo como decía también el código anterior el cónyuge no divorciado ni separado de hecho los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad el ministerio público también puede pedir la restricción a la capacidad para que el juez competente es el del último domicilio de la persona se debe acreditar aunque sea someramente o en principio que esa persona padece o tiene alguna restricción para ello se requiere el certificado médico solo de manera excepcional cuando no se pudiera obtener de manera voluntaria se podrá pedir la internación para la evaluación pero es nada más que para ese efecto como les dije ahí interviene un equipo interdisciplinario formado por médicos psiquiatras psicólogos terapistas y asistentes sociales que van a entrevistar a la persona con capacidad restringida y emitir un dictamen ese dictamen va a contener los siguientes puntos sí o sí puede decir más cosas pero hay tres cosas que debe decir primero debe decir el diagnóstico qué diagnóstico tiene enfermedad padece qué limitación etcétera segundo debe decir la fecha aproximada en que se produjo o que desde qué fecha padece esa enfermedad de la persona ¿por qué? porque ahí hay todo un sistema que después van a estudiar en cuanto a la validez de los actos que hubiera realizado en el medio debe decir entonces padece tal enfermedad aproximadamente desde tal fecha o sea ustedes entenderán que no va a decir día horario pero sí un rango aproximado en el cual se han producido las manifestaciones o primeras manifestaciones porque además ustedes piensen que generalmente se evalúa una historia clínica y una persona que se enferma tiene algunos episodios previos puede haber tenido un brote psicótico no sé pero algún dato anterior seguramente exige Micaela No, eso justo lo nombro profe lo de la historia clínica vendría a ser digamos desde el momento cero que empezó a manifestarse la enfermedad digamos la capacidad perdón Exactamente lo que tiene que hacer el equipo interdisciplinario es evaluarlo cualquier médico que te va a evaluar seguramente pide tu historia clínica de ahí va a sacar cuando empezaron los primeros signos o síntomas de la enfermedad que padeces hoy supuestamente entonces ese elemento va a servir para que diga aproximadamente hace dos años que padece tal cosa porque además piensen ustedes que una persona que tiene una enfermedad o una restricción así es de que se le manifiesta produce primero supongo que procurará hacer todo lo que hace a la atención de la salud y después se procurará buscar un apoyo para el resto entonces no va a ser de un día para otro entonces hay que saber en qué fecha se produjo ese sería diagnóstico fecha de aparición de la enfermedad y la tercera cosa que yo les dije eran tres es la prognosis o sea cómo debería ser tratada esa persona o qué cómo sería la terapéutica que requiera o sea para qué actos va a necesitar que la ayuden por ejemplo si tiene que estar internada o no si es necesario si es peligrosa para sí o para tercero esto va a surgir del dictamen ¿cierto? si es un psicótico furioso y dicen bueno hay que internarlo si bien no es el espíritu de la legislación estamos hablando de supuestos extremos ¿no es cierto? entonces eso va a ser que el juez dicte una sentencia luego del dictamen por supuesto previo a haber visto a la persona porque es obligación verla una sentencia que va a restringir la capacidad y que va a decir justamente qué actos tiene limitado y le va a otorgar los apoyos necesarios que pueden ser judiciales o particulares que pueden recaer en la persona de algún familiar directo que va a asistir justamente a la persona con la capacidad restringida o que padece esa dificultad ya dijimos que podía ser parte del interesado que se le deberían garantizar todos los medios tecnológicos para poder intervenir en el mismo y siempre entonces priorizarse las alternativas menos restrictivas menos restrictivas el juez va a dictar una sentencia estableciendo justamente todo esto que dije esa sentencia se inscribe ¿dónde se inscribe? ¿dónde la inscribimos? Magali Magali Acasio ¿a dónde inscribimos la sentencia? no me estaría escuchando ¿dónde inscribimos? en el registro de las personas ¿por qué? justamente cuando uno va a realizar un acto de la vida civil una venta o cualquier acto de disposición se pide un certificado en el registro de las personas ahí va a surgir si esa persona tiene una restricción si no puede realizar ese acto si es necesario que lo haga con algún apoyo ¿entienden? la importancia por ejemplo si va a vender algo entonces la sentencia debe estar inscrita en el registro de las personas es de registro civil y de capacidad de las personas ese es el título y ahí entienden por qué capacidad si hay una restricción tiene que ir a ese registro ¿está bien? también si hay una modificación porque después cesa esa restricción y hay un proceso para en el proceso de revisión de los tres años o en otro momento cesa ¿qué va a pasar? se va a levantar la restricción entonces hay que hacerla el levantamiento también de esa inscripción se hace todo por oficio el registro ¿no es cierto? ¿está? ¿hasta acá entendieron? bueno hay un tema que es muy importante que es la internación la internación está muy restringida y solo para casos excepcionales prevista por la ley está en el artículo 41 del código y las internaciones las podemos clasificar como ya dije es un rato entre voluntarias e involuntarias en la voluntaria no habría mucho problema porque si la persona de manera autónoma accede a su internación ya sea para su evaluación o tratamiento no hay demasiada discusión también así como se interna se puede externar la cuestión la cuestión es cuando no es voluntaria ¿sí? y entonces ahí está muy limitada la posibilidad de restringir justamente la capacidad ¿cuál sería la capacidad que está restringida ahí? de deambular entonces como atenta contra la libertad de las personas es muy limitado el artículo 41 dice la internación sin consentimiento de una persona tenga o no restringida su capacidad procede solo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales de esta sección ¿sí? debe haber una evaluación fundada de manera inmediata que se produzca la internación que siempre en general va a ser por autoridad pública ¿no es cierto? puede ser que sea a pedido de la familia ¿pero por qué? por una emergencia y enseguida se le debe dar intervención al equipo interdisciplinario para que evalúe a la persona y eso se le debe comunicar de manera inmediata al juez para garantizar justamente que no haya ningún abuso que no sea utilizado como modo de presión aún yo he visto casos de chicos con brotes muy serios producidos por algún episodio con las drogas que si no acceden a permanecer internados por más desesperación que tengan sus padres a las 48 horas máximo el juez los libera o sea los externos no se los puede tener de manera obligatoria internados se los estabiliza y luego se pueden retirar eso es debido al artículo 31 que siguen manteniendo sus derechos fundamentales ese es el principio claro pero además porque la restricción a la libertad es sólo excepcional para por ejemplo atender una cuestión médica urgente si está obviamente con una sobredosis lo van a atender pero después una vez que esté estabilizado se puede ir si no quiere permanecer al cuidado se puede ir por eso es que se le da intervención al equipo inmediatamente y se le comunica al juez y cuando incluso cuando la internación la produce la fuerza de seguridad el plazo es más breve 10 horas para que la autoridad por ejemplo policial comunique que ha internado a alguien con un problema de este tipo así que justamente se busca además proteger además de que la capacidad existe aún en las personas que se encuentren internadas proteger los derechos fundamentales individuales como la libertad y los demás derechos personalísimos ¿sí? bueno entonces debe estar fundada en una evaluación del equipo interdisciplinario solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente es considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y debe garantizarse el debido proceso o sea la intervención judicial inmediata esto lo dice el artículo 41 y es lo que yo les venía explicando recién en el 42 está lo que les dije cuando el traslado a una institución lo realiza por ejemplo la policía o la autoridad pública ahí la restricción es más importante en cuanto al tiempo o sea hay menos tiempo tienen menos tiempo para comunicarle al juez que hay una persona en esas condiciones en general se promueve también que sean instituciones públicas que no se lo derive instituciones privadas justamente para garantizar que la comunicación sea rápida y fluida que no vaya a una institución privada en realidad estas normas o este sistema actual lo que busca es la desmanicomización del paciente no se quiere más tener manicomio o sea se procura la desaparición de eso que una persona que tenga una enfermedad deba ser asistida de manera por ahí de repente transitoria de algún episodio pero después volver a su lugar o a su caso o a donde resida de la manera más libre posible siempre procurando justamente garantizar su seguridad y sus derechos se entendió más o menos bueno yo por ahora llegaría hasta acá vean la clase de Karina que está en el primer cuatrimestre y mañana ella les va a hablar de los actos realizados por las personas con capacidad restringida esto es la validez de los actos jurídicos que algo les dije se acuerdan estuvimos hablando a ver qué pasa con los actos realizados y también tiene que ver un poquito esto que les dije que en en el dictamen tenía que decir en qué fecha apareció la enfermedad porque como les dije una persona que tiene una enfermedad no se le manifiesta en 24 horas y le tenemos la sentencia a las 48 va a pasar un tiempo y puede que ocurran hechos o actos cuya validez entre en discusión no va a haber discusión en que los actos posteriores a la sentencia realizados sin las prescripciones establecidas en la misma que quiero decir sin la participación del asistente van a ser actos nulos de anulidad relativa como ya les expliqué en la otra clase confirmables si son beneficiosos para el incapaz pero bueno todo objeto de un proceso ¿hay alguna pregunta son reinteligentes que fabuloso o no me entendieron nada o son reinteligentes bueno nos vemos el próximo miércoles estudien chau chau profe gracias hasta luego chau profe gracias chau 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 Gracias.